. . Bueno, Feliz tarde y Viral de Noche que llegamos al estadio de S.U.B.T. En nuestro que partido acaba entre equipos de la fama de Boneiro, también entre el crossover para que se trata de la Copa de los Caribe. Correcto. Muy feliz de estar. Gracias, gracias. Mi parece muy feliz de estar tarde, de estar tarde, de noche, de manera muy bien. Aquí está en la motion, un día más. Gracias por escuchar los gobernadores para que se vayan a deporte. Correcto. Y para ganar dos, ahora está el penalti. Passe, peligroso. Drentando, drentando. Toque. Goal. 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 La fama. La fama está pegada delante aquí, Pempe. Hace 14 minutos y 28 segundos. Después con Inter está batata en la taca. Correcto. Un panada arriba, equipo de La Fama. Es golazo, Pempe. Pero el botón mira, traigo mi mano, es bala que era lora, pero es defensa. Cuando estaba ahí traiendo las balas, no está quitando el speed para correr atrás de la bala. Porque si las balas no está, a correr casi para no pegar con él. Si. La fama está completamente libre. 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 Correcto, sí. Con acción, pilla. Sí. La fama está bien. Goal. 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 sí, un buen cruce, pero hemos visto topando Kitts prácticamente libre guardando pitazo, Arango está corte, golazo, 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 gol golazo de equipo de Inter, que Inter está podendo partida, gol 3 para 1 Arango está score, y el gol de equipo de Bonero marcado para Cristiano me gusta el arma de la planta, no lo sé, me gusta, me gusta, me gusta 15 minutos, 15 minutos de mayo, voy a amarango ¡Como! Ok Por mi contacto de chef, me tengo en Marte Burack, bom pase Pero es portero de mi referida Golazo, gol Golazo de Arango Bom pase de Lodawica Cuadro de Serrabo Pero es que como relief el equipo Arango seguí el equipo Sin parte el equipo de el equipo hoy es el pase de la cifra no es el pase de la cifra es el pase de la orenca arranca para hacer todo lo que vale Bulek, quita el portero el pase es bueno de la mitad del gol ¡Golazo de equipo de Inca! y el escorte mirador Pampi 4 por 1 promete el pase de la año, promete hacer si, si, promete el contacto promete hacer la partida mirador 4 por 1 arriba el equipo de Corazón Inter, el campeón de Corazón y también hay un cambio de portero nos están ganando 54 minutos 54 minutos 54 minutos que tenemos señor Antoine Maduro cambio de portero Mauricio, atacando un via más el equipo de Inter, Mauricio cruzándome el terreno cambiando el valor del peso buscando guardar el rango siempre más peligroso buscando combinación de un dos con Monte para el rango con marcación de Michael ¡Ay, ay, ay! cruzar peligroso dominaba Mauricio 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 que va bien el penal ¡Ay, ay, ay! Penalty a favor del equipo de Inter Mauricio Tuma Mauricio Baglia Mauricio mette en tiro también porque la Baglia tiene defensa del equipo de Inter de la Baglia la Bauta Plata Ball Penalty ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Tiro de esquina ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Nos vemos la Bártsa, mamá! ¡Nos vemos la Bártsa ¡Z000, mamá! ¡Sí, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Porque no hay barco grande ¡Ay! ¡Pero otroféero! ¡Uuuoh! ¡Dutch Caribbean! A que cruce, cabezazo, con Marcajón, Concepción, quitando fue Marcajón, se entrega más de la banda para nosotros, con la cruz de cuero, porque era también cumbia, domina, drentando, drentando, ay, 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 golazo, con Errico Zemmerman, bonita golazo, 10 golazo, si, buen de loco, 30 tumbas para dentro de pie a curva, golazo de equipo, vos se libera menos 100, ¿no? Sí, vos vamos a meter acá y huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Buscando de cruz un pie a rubén, no es mucho bueno, monte de dominar, antes de dominar, hay que manejar siempre, no te ganar lejos de los Moris, Moris buscando en combinación con Arrango, no, con Concepción, atacando, me amas, equipo de Corzón, concesión para poder pie a Rango, da 30, y ten golazo, me amas, gol, golazo, me amas, equipo de Hígder. No, 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 no Es corto, es corto. Hombre. Vengualmente, yo te acabo todo por uno. Y cambio de equipo de líder. Roderé Concepción. Escuchame un tremendo partidazo, güey. Está sali. Daniel Otrinidad. Es medio campista. Ex-Barber. Bones la manera simple, correcto. Tiro, ¿te ubico? Tiro. Con tiro. Ivan Hansen, ¿te atraso? Con tiro, tenés vos. Están quietos con Piero Vez. Hombre, para quietos. ¿Salud? Sí, sí. Para ser mi alma es muy malo. Bones a dos, seguro, seguro. Bones Piero Vez. La fama. Penalty. Karakar Kidobu Hansen. Golazo, gol. Golazo de equipo de... La fama. ¿Cuánto Vegavira? Vegavira, 2-7. Ah. ¿7-2? Ah. Cuando no acabo el gol. Porque tú no andas, me meritó. Ok. 2-7, Vegavira. El gol a favor de equipo de Inter. No falta más ya. Para no ser el pitazo final de Abiel Caurigi. Ya no sé ni para ahora. 80 minutos. Ah, bueno. Final, final de partido. Victoria P. Equipo de Inter. Inter, campeón. Para los que están en el Caribe en 2016. Un día más de Padre Naración. Estamos con el Nido de Siembro de Mahomaria. Comentario. Venme, Lucas. Nuestro camarógrafo, el nombre de Jodian. Trinidad. Noem. Trinidad. Y nuestro amigo, director Kenneth Alza. Pero no estamos con un placer. Nada nos viste. Hasta la próxima oportunidad. ¿No se va con 16 años de querer? 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 Gracias.